Uno como tantos Y a mis manos Con huellas de trabajo Y honrares Si el agua es fría Me reanimares Bajo la bruma Que oscurece aún el cielo En una calle Por mi camino Tomar un tren Apuesto en marcha Y al cristal de donde estoy Me miro y me pregunto ¿Yo quién soy? Uno de tantos Quizás Miro el paisaje A pasar Como recuerdo Mis años de niño Viendo los trenes Yo me mencionaba Cuando aire puro Aún se respiraba Era uno de tantos Para mi hijo Más nunca le escuché Decir papá Y es porque cuando yo vuelvo Duerme ya En este tren que tomo en marcha A veces pienso Que voy de prisa Envejeciendo Si estoy cansado Pero uno de tantos Al erste La 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 Lala la 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 Paz Mira mi Zamora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!